Buenos días mi amor, siento que a veces no tengo las palabras perfectas para expresar lo que siento por ti, para decirte que te amo, que eres mi mayor bendición, que eres mi vida, mi corazón y mi alma, que un momento sin ti parece una eternidad, siento que si te tengo a ti no necesito nada más porque tú llenas cada espacio de mi vida, te amo mi amor, gracias por llegar a mi vida y hacerme tan feliz. ¡Gracias!